La vaca es un animal, con una vestida de cuero, con unas patas tan largas, que le llegan hasta el escalón, con unas patas tan largas, que le llegan hasta el escalón, se va a caimar, se va a caimar, se va a caimar, también se va a ir tu prima y acabó.